Están escoltas de los sinvergüenzos que están en el gobierno, que tienen de derriba, que tienen que buscar todos los fines, porque han defraudado al pueblo y porque solamente se han encargado de robar a los miembros públicos de este país. Y es por eso que tienen enemigos, porque han matado al pueblo. Y quiero hacer referencia, quiero hacer referencia al triste e infeliz de Freddy Bernal, que hace unos días se acusó de golpista. Y que yo lo reto hoy a que demuestre por qué yo soy golpista y por qué él lo dice incluso en una rueda de prensa. Que diga Freddy Bernal, que dónde saca sus escoltas, quién se los paga, que le rinda cuentas al pueblo venezolano, que dónde paga él sus escoltas. Porque él es un ministro, él ya no es diputado, entonces porque él tiene escoltas, mientras el pueblo venezolano no tiene escoltas. Sus escoltas son ellos mismos, entre los vecinos, quién es el que pierda, porque en este país no hay seguridad social, no hay seguridad policial. No hay seguridad social para los policías. El presidente Henry Ramos en este momento está cumpliendo funciones inherentes a su cargo como presidente de la Asamblea Nacional. Por eso no está aquí diputado, el que viene alguien que quiere saber dónde está nuestro presidente de la Asamblea Nacional. Henry Ramos es un hombre que da la cara, que está presente y está junto a nosotros, junto a su diputado y junto al pueblo venezolano. El pueblo venezolano, a ustedes que están sufriendo día a día lo mismo que sufrimos nosotros, estos diputados que estamos de este lado. Los diputados de la bancada de la unidad no tenemos escoltas, no tenemos seguridad, no agreden cada vez que vamos a estar en la Asamblea Nacional. Ante la mirada indiferente de los diputados de la bancada del gobierno, que no les importa si nos matan, si nos agreden, no les importa la seguridad ciudadana, no les importa la seguridad de los policías y no les importa la suerte de este pueblo venezolano. Por eso, nosotros hoy vamos a darle la aprobación en primera discusión a este proyecto de ley y vamos a impulsarla para aprobarla, porque creemos en ustedes, en los policías de este país, porque tenemos la seguridad y ustedes merecen los dos brazos y tenemos la seguridad de que ustedes pueden defender vuestra seguridad. Muchas gracias a los diputados por la elección. Muchas gracias a la diputada Denise Fernández.